Romina, ¿qué opina de todo esto? Bueno, mirá, yo creo que la gobernadora, en primer lugar, oculta una parte muy importante de la verdad. Esta oferta que ella hizo hoy, para que no es una oferta, sino una decisión unilateral, donde plantea el adelantamiento de estas cifras, no aclara que es la oferta que fue rechazada el día viernes por los gremios, donde justamente se ofreció este adelanto a cuenta, pero luego cuando uno hace la cuenta de cuánto sería lo que por trimestre correspondería cobrar en esas tres cuotas, que la última plantearon que se tiene que cobrar en enero del 2018, o sea que ese 19% está muy prorrateado, sacábamos la cuenta de que podía ser que todavía quedáramos debiendo plata de ese adelanto. Y lo otro que ella no dice es cuánto considera que es lo que nos tiene que ofrecer por el resarcimiento de lo que no cumplió el año pasado, que es reabrir la paritaria a mitad de año, luego de que fue claramente comprobado que el desarrollo de la inflación fue muy por encima del acuerdo al que se había llegado, y que al final del año sí reconocieron que era de esa cifra que decían. Romina, entonces ustedes insisten con un 35%, 10% de la deuda del año pasado por la inflación, digamos, que es dinero que ustedes no percibieron, más un 25% de proyección anual. Ese es el reclamo que están haciendo las direcciones provinciales, nosotros incluso en las asambleas, por ejemplo, de mi seccional y de las seccionales multicolor, este planteo ha sido modificado parcialmente porque estamos planteando que el dinero tiene que ser al básico, estamos discutiendo, que tendríamos que discutir más que porcentajes básicos porque si no es muy engañoso, porque son porcentajes sobre cifras tan bajas, por ejemplo, hoy el básico del preceptor, que es el cargo testigo, es de 3.855 pesos, y el del maestro de grado, 4.240, que es nada, que entonces cuando, por más que los porcentajes suenen muy elevados, en realidad, si es sobre esas cifras que se calculan los porcentajes, en realidad son cifras que nos dejan aún a enero de 2018 por debajo de la canasta de pobreza de la fecha actual. Ahora, Romina, este anuncio del gobernador de pagar un incentivo a quien concurra, ¿quiebra a los docentes o no los quiebra? Bueno, eso es lo que ella está intentando hacer, está intentando plantear que aquel que por el motivo que fuera fue a trabajar, por ejemplo, algunos compañeros porque consideran que no pueden afrontar ningún tipo de descuento, que es el otro tema con el cual la gobernadora amenazó, ahora serían, entre comillas, premiados. Pero, sin embargo, ya tenemos el dato de que los paros del 6 y 7 están cargados a todos los docentes, indiscriminadamente. O sea, que el supuesto premio que ella está planteando que le va a dar a los que fueron a trabajar, no a los que priorizaron a los chicos, porque los que priorizamos a los chicos somos los que estamos llevando adelante las medidas de fuerza, porque queremos no sólo que los docentes, una vez que ingresemos a la clase, no tengamos que interrumpir nuestra tarea en ningún momento del año, sino que queremos que el lugar donde esos chicos asisten a clases, donde los docentes trabajamos, sea un lugar en condiciones. Que eso es lo otro que la gobernadora oculta. La gobernadora oculta que redujo en 15.600 millones de pesos el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires en 2017. Y esto nosotros ya vimos los efectos en las aulas, porque nosotros empezamos a trabajar el 13 de febrero, ya vimos que en las escuelas no se había arreglado ni un techo, no se había arreglado ni un baño, ni los pozos que desbordaban, ni se construyeron las aulas que hacen falta para que los alumnos, por ejemplo, en algunas escuelas secundarias de La Matanza, no roten, o sea, no vayan un día sí, un día no a la escuela. Y lo que tendríamos que decirle a los chicos, porque no alcanzan las aulas para todos los alumnos. O sea, no alcanzan, no hay aulas. No alcanzan. Entonces, esa es la educación que han recibido parte de los estudiantes durante este último año. Se rotan por día, o sea, un día o un día o otro. Claro, esta es la realidad hoy. Así terminamos el año, y si el lunes hubiéramos empezado las clases, en esas escuelas, los docentes tendrán que haberle dicho otra vez a los padres y a los alumnos que este año van a seguir rotando, porque en todo el verano no fueron capaces de construir esas aulas faltantes, y no fueron capaces de construir los jardines que prometieron, y así tenemos a los jardines con tantos chicos en lista de espera, como chicos hay inscriptos que tienen garantizada la vacante. Esta es la realidad de la emergencia educativa que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, y que hace que nuestro reclamo no solo sea el salario, sino también dar marcha atrás con este ajuste, que es integral, que no es solo en educación. Mañana vamos a marchar a la provincia de La Plata, a la Casa de la Gobernación. O sea, ¿no van a ir a la reunión que planteó la Generalidad? Sí, la reunión es a las 5 de la tarde. ¿Van a ir? Si en la reunión se discute salario, los gremios van a ir. En ningún caso los gremios no han ido cuando se discutió la situación de la paritaria. A las reuniones que no fueron, es a las reuniones que fueron citadas para discutir la situación de la conciliación obligatoria, entre comillas, que entendemos que es completamente ilegal. Ahora, quería también ir a ese punto, porque, digamos, Federación de Educadores Bonaerenses, por ejemplo, no fue al paro. No, plantearon que iban a acatar el paro provincial, pero el paro de hoy y mañana es nacional. Claro, por eso es el orden nacional. Estos lados, digamos, en Cetera, digamos, van al paro. Claro. Porque ese es un contexto, claro, que está por el tema de la conciliación obligatoria, eso voy, porque es una disposición del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, un fallo, en primera instancia, Luis Arias, una Cámara, cuyos integrantes ustedes no reconocen, hicieron la presentación de queja, en el ámbito judicial, respecto de los dos camaristas que estuvieron a favor de la apelación que hizo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí se plantea un tema que me gustaría, Romina, que aclares. Claro, ahí justamente el juez Arias ha salido a aclarar que la Cámara lo que ha hecho es colocar su resolución en un limbo sin, la suspende, que no es una facultad que pueda hacer la Cámara porque tiene que resolver si la acepta o no. Y por lo tanto, justamente el juez Arias, que es el que tomó esta resolución, planteando que no es ámbito de incumbencia, aparte que el Gobierno Provincial tome injerencia sobre un conflicto nacional, que acá este es el otro punto. El Gobierno Nacional quiere escapar de reconocer que acá hay un conflicto nacional porque estamos, la mayoría de las provincias en paro, porque ha sido convocado un paro por la CETERA de los otros gremios nacionales, ante la liquidación lisa y llana de la paritaria nacional, que es lo que realmente podría ser lo que permitiría llegar a acuerdos en las provincias que seguimos en conflicto. Porque si no hay una partida presupuestaria especial del Gobierno Nacional, que se debe hacer cargo de lo que ya se venía haciendo cargo, que es aumentar el incentivo docente, y que nosotros entendemos que tendría que todavía profundizarse, blanquearse esa cifra, incorporarse a los básicos, y hacerse cargo del fondo compensador para compensar las diferencias que hay en las provincias que están por debajo, incluso del mínimo. Y además, si sobre eso, no se incrementan las partidas del Estado Nacional, todas las provincias van a decir que están quebradas, como dice Vidal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, Romina, yo también la sensación que yo tengo que hace muchos años los gobiernos esquivan a discutir las cuestiones de fondo, ¿no? Cuando se descentraliza la educación, hoy el Ministerio de Educación tiene un rol, qué sé yo, un presupuesto para, no sé, entonces yo digo, no es un momento de empezar a discutir cuestiones de fondo. Totalmente. El rol del Ministerio de Educación. Totalmente. La partida presupuestaria nacional para la educación, me parece que es el ABC. Es el ABC y nosotros justamente entendemos que la paritaria nacional se tiene que convocar y que no hay que discutir solamente lo que se vino discutiendo en los últimos años en esa paritaria, sino que hay que volver a discutir realmente la renacionalización del sistema educativo. No, y una reconciliación histórica también del salario, que quizás también se le pide a este gobierno, pero no se ha hecho en gobiernos anteriores. Pero que sea nacional. Porque vos estás hablando, los porcentajes no nos sirven porque si nosotros tenemos muy rezagado el salario, entonces estamos discutiendo sobre una base que ya es baja, aunque sea del 35%. Entonces la recomposición histórica también se le exige a este, pero digamos, a otros también se los exigen. No, se lo exigimos también a los anteriores. Es verdad, es verdad. Y nosotros lo que plantemos en ese punto es que justamente la paritaria nacional tiene que discutir estos problemas de fondo, renacionalizar el sistema educativo y discutir un básico unificado nacional. Un básico unificado nacional para todos los docentes del país. Y todos los parches que tuvieron incorporarlos al salario es un salario único. Totalmente, por eso el básico, la incorporación de todas las cifras por fuera del básico al salario básico y sobre esa base luego sí calcular las diferencias por zona y demás. Hoy estaría 9.000 más o menos, ¿no? Hoy nosotros calculamos que debiera ser alrededor de 15.000, o sea, cercano, pero... Si subís las cifras no lo moneda todavía. Si blanqueáramos todo el del maestro de grado estaría en 9.800 para la provincia de Buenos Aires que tendría que ser más o menos el promedio, se podría hacer un promedio del salario inicial del maestro de grado y sobre esa base decir, bueno, blanqueamos y este sería el punto medio sobre el cual partimos. Pero estos problemas de fondo son los que hay que discutir en la paritaria nacional y justamente hay que definir prioridades. Si el Estado Nacional en lugar de seguir poniendo plata para los fondos buitres, para eximir de impuestos a todas las empresas amigas para papá en su momento y para cada uno de los negocios de los amigos del gobierno y de las empresas definiera que efectivamente el dinero tiene que ir a las prioridades como son educación y salud, efectivamente tendría que haber una partida de dinero para asistir a las provincias, para que la provincia de Buenos Aires pueda cerrar y que se cierre este conflicto que está claro que nos está afectando a todos y los docentes queremos ir a trabajar pero queremos ir a trabajar no sobre la base de amenazas, de descuentos, ni de aprietes queremos ir a trabajar sobre la base de un salario digno y unas escuelas en condiciones para los alumnos. Muchas gracias Robina de Plata. Gracias a ustedes. Gracias.